La semana pasada, Tomás Uribe, el hijo del patriarca Álvaro Uribe, a quien algunos, que ya no tienen falta de imaginación, sino que deben considerar directamente ofensiva la imaginación para poder proponerlo, a quien algunos han propuesto como sucesor del patriarca, contó de un regaño de Uribe a su hermano Jerónimo cuando eran niños. A él no le gustaban los jugos con pepitas, dice Tomás, refiriéndose a Jerónimo, y un día le sirvieron un jugo de fresa con banano. Lo tomó y se vomitó en el vaso. Mi papá se lo hizo tomar y hasta ahí nos llegó el capricho de no me gusta esto o aquello. Regaños que agradezco, formativos. Al decir esto, Tomás Uribe estaba ensalzando y recomendando la educación de la crueldad, al decir que era formativo. Pero ni Tomás ni muchas de las personas que oyen esta anécdota deben estarse preguntando qué es lo que significa formativo, algo que dan por bueno, que algo sea formativo, que forme a alguien, sin cuestionarse sobre la bondad de esa formación, cómo se forma a un ser humano, cómo se da forma a un país, y cómo cualquiera de esas formaciones supuestamente educativas, correctivas a un ser humano o a un país, pues siempre son deformaciones. Pero por otra parte también me llama la atención que en esa anécdota, en esa manera de Tomás Uribe de contarla, también está diciendo, también dice, hasta ahí nos llegó el capricho de no me gusta esto o aquello. O sea, que a uno no le guste algo o que no quiera algo. Es un capricho. Rechazar, decir no, según esto que dice Tomás, es un capricho y debe corregirse. O sea, todo el mundo tiene que recibir todo lo que quiera obligársele a tragarse, según esto. Y ese es el bien. Pero además me causa interés la utilidad de esa educación. Supongamos que el hacer a un niño tomarse algo que vomitó y que le causa repugnancia, lo eduque en algo. ¿A qué lo educa? A tomar vómito, a tomar jugos con pepitas, porque eso es muy importante para un ciudadano y una persona de bien y alguien que pueda desarrollar sus potencias, como ser existente sobre la tierra. Es importante que se tome un jugo con pepitas o que tome vómito. O lo importante realmente es a no contrariar al papá, a complacer al papá, a complacer al papá con el espectáculo de la humillación propia. Porque eso es lo único que yo veo en esa... Lo único que yo veo en esa anécdota es que hay un niño avergonzado y un niño asqueado y un niño sufriendo. Y no me parece que tenga ninguna relevancia la justificación que se le quiera dar por un propósito ulterior, ¿no? Que el niño se eduque o que el niño... Que déjela de ser melindroso, de ser remilgado con respecto a los jugos con pepitas. Me parecen todas unas estupideces. Lo que no me parece una estupidez es que hay ahí un niño avergonzado y ultrajado. Y eso es lo que hay en esa anécdota. Unos días después de que Tomás contara esta anécdota, como hizo ver el otro día Manuel Kalmanovic en Twitter, nos hicieron tomar a todos el vaso de vómito de la reforma tributaria y de la ola de represión que ha seguido tras las protestas contra la reforma tributaria. Según informaba la ONG Temblores, a la que, por cierto, todos los colombianos debemos estarle agradecidos, ha habido 1.181 casos de violencia policial en cinco días, 142 de violencia física, 26 de violencia homicida, 761 detenciones arbitrarias a manifestantes, 9 casos de violencia sexual, 56 casos de disparo de arma de fuego, 17 víctimas de agresión en los ojos, 56 denuncias por desapariciones en el contexto de la movilización. Eso contando desde el 28 de abril y cinco días más. El gobierno cree, o Uribe cree, o dicen creer que con esta barbarie y esta violencia contra los ciudadanos y las ciudadanas se sofoca a una especie de revuelta que se enseña también, que se previene también una caprichosidad en un cuerpo colectivo que han infantilizado o que es de sí un cuerpo infantilizado o infantil en el que se previene una deformación de carácter que sería el gusto o el disgusto. También a este cuerpo social entonces se le disciplina haciéndole tomar su vómito a palos, sacándole el ojo para que deje de rehusar el jugo con pepitas o los impuestos excesivos que ahogan a la clase media o en fin, cualquier capricho que tenga el patriarca porque el patriarca sí puede tener caprichos, él es el padre, a él todo se le debe permitir, pero el niño no puede crecer pensando que va a suplantar al padre con lo cual a él no se le puede permitir ningún capricho. La sensación, según uno oye las declaraciones del gobierno que criminaliza la protesta, pero que antes también era amigo, todavía sigue siéndolo, de una reforma tributaria que asfixia a la gente. La sensación es que el gobierno odia a la ciudadanía. La sensación en Colombia es que el gobierno quiere eliminar a la ciudadanía. Y es un estado de cosas totalmente patológico, porque el gobierno está al servicio de la ciudadanía, Carlos, no solamente no está al servicio de la ciudadanía, sino que parece que la odiara y que quisiera realmente espichar a la gente. Y odia especialmente a los jóvenes, a esos que prometen, que amenazan con reemplazar al padre. Pero de todo eso yo ya había hablado cuando empecé a grabar este programa hace un par de meses cuando me refería a los falsos positivos, así que no lo voy a repetir. En las protestas hubo una imagen que nos disgustó algunos y algunas, y era la imagen de una cabeza de cerdo empalada. Un sector de la protesta, un sector de las personas que protestaban, tampoco controlaron su propio sadismo. Así como el patriarca que hace al niño tomarse lo que el niño ha vomitado o escupido y lo que le disgusta, tampoco estas personas que estaban protestando, estas en particular, se detuvieron a ser conscientes con respecto al símbolo que estaban usando. Y sobre todo con respecto a que no era un símbolo, a que solo a partir de cierto punto una cabeza de cerdo empalada es un símbolo o una metáfora, pero es sobre todo una cabeza de cerdo empalada. Y mostrarla así es ensañarse contra el más débil. Entonces, así como el hombrecillo frustrado es sádico con el niño, también el otro hombre frustrado porque recibe el abuso de autoridad se ensaña contra el animal, contra un animal que nació para el sufrimiento, que sufrió siempre y que fue cruelmente asesinado, que es el caso de ese cerdo, que también es un individuo y que exhibían ahí como una metáfora del presidente. Pero es que un cerdo no es una metáfora, es un cerdo, en primer lugar. Y entonces esa fue una segunda instancia de sadismo, o una tercera instancia de sadismo. El jugo que el niño, el vómito que el niño se tiene que tragar, en primer lugar. En segundo lugar, pues lo que estamos viviendo de brutalidad policial y de represión de la protesta social, pero también ese cerdo estaba ahí por un acto de sadismo. Y luego hubo otra instancia, más personal, digamos, que sucedió en el edificio en el que yo vivo. Hay un jazmín, un jazmín del cabo, que es un árbol de 60 años, muy grande y muy frondoso y hermoso, da una sombra oscura, moratada y tiene las hojas de un verde grasoso, de un verde muy saturado y oscuro. Y sin que yo lo supiera, porque además no soy propietaria del sitio donde vivo, sino que pagó alquiler, habían decidido, sin contemplar ninguna segunda opción, había decidido la administración del edificio, y supongo que algunos propietarios, talar ese árbol. Ese árbol que es un árbol de patrimonio de los bogotanos, aunque esté en el parqueadero de un edificio. Y no se les había ni siquiera ocurrido contemplar la posibilidad de que, si en efecto el árbol se iba a caer, que tampoco es el caso, ponerle un soporte. Porque la solución, digamos, macha, la solución berraca, la solución que hace sentir a la gente que tiene algún poder sobre el destino, es la destrucción. Y así se hace en Colombia. Entonces, estas personas habían decidido que el árbol había que talarlo, y eso sí, muy diligentemente programaron la tala, avisaron que había que quitar los carros del parqueadero para el día de la tala. El día de la tala, que se había constituido ya casi como una celebración, como una celebración del propio poder, porque cuando la gente vive en un absoluto cagadero, como es esta ciudad y como es este país, yo supongo que tener algún control sobre la destrucción, decidir la destrucción, les hace pensar que están decidiendo también su propio destino. Que todo el estiércol que comen y que comemos en este país y en esta ciudad, en parte ha sido decidido por ellos, que han tenido un poder de deliberación sobre ese destino de destrucción y de precariedad que todos compartimos, incluso los que somos más afortunados. El caso es que esta gente no se paró a pensar que iba a derribar nidos, que iba a aplastar mariposas y hormigas, que iba a quitar sombra, que iba a quitar oxígeno, que iba a tumbar a un ser que había crecido durante 60 años y que solo hacía el bien para otros seres. Eso no se paró a pensar en eso, porque lo aparentemente liberador era el ejercicio de poder destructivo, el corte y la muerte. Ver al árbol abajo, ver las ramas abajo, ver ese desastre, de alguna manera iba a ser satisfactorio o va a ser satisfactorio porque todavía no he salvado al árbol y estoy tratando de hacerlo con la ayuda de Germán Martínez, pero probablemente prevalezcan y tengan su día de victoria, que es ver al árbol derribado en el suelo, porque, según ellos, de pronto el árbol podía caerse y matar a alguien. Todos los árboles grandes en algún momento pueden caerse, o de pronto podía rayarles un carro. Entonces, la satisfacción también era la de pensar que se prevenía algo, que estaban actuando inteligentemente previniendo algo. Y pues podemos talar todos los árboles de Bogotá a un momento. De hecho, es lo que está haciendo esta alcaldía, talando árboles y árboles y árboles, porque tal vez con ello prevenga algo. Y es muy curioso porque los árboles son los más indefensos de todos estos seres de los que hemos estado hablando en este monólogo. Niños, jóvenes, cerdos, árboles. Son los que menos se pueden defender. Pero hoy, cuando yo estaba pensando en eso, también me di cuenta de que a la vez que son los que menos se pueden defender, son los más fuertes y los más difíciles de matar. Entonces, supongo que cuando estas personas llegaran con las motosierras, las mismas motosierras con las que han matado a tanta gente en Colombia en las masacres, especialmente en las masacres paramilitares, cuando llegaran y fueran a llegar con la motosierra, la empresa encargada de derribar el árbol, se iban a dar cuenta que el más débil sobre el que estaban ejerciendo toda su autoridad, toda esta gente frustrada porque sobre ellos ejercen otra autoridad, se iban a dar cuenta de que era el más difícil de matar. Y entonces, iban a tener que masacrarlo, me imagino, o van a tener que masacrar ese gran jazmín de 60 años durante varios días. Bueno, espero que ese espectáculo de la muerte haya sido evitado. En estos días yo he tenido coronavirus, por eso este programa lo voy a presentar desde mi casa. También el coronavirus es muy frágil, muy diminuto y muy, muy fuerte al mismo tiempo. Es el más fuerte. Pero a diferencia del árbol, para existir y para vivir no está haciendo el bien y solamente dando, que es lo que hace un árbol, un árbol simplemente da, sino que es un parásito el virus, como todo el mundo sabe, y lo que está haciendo es puro daño, quitando. Y sin embargo, a mí, yo puedo enternecerme un poco con él y querer negociar con él. No lo veo como un enemigo, ni como alguien a quien odio, porque su existencia es esa. Su voluntad de existir es enfermarme a mí. Y supongo que tengo que respetar eso hasta cierto punto, o tratar de hacerlo el coronavirus o los virus no actúan con locura ni con crueldad, sino siguiendo su naturaleza. En esa medida creo que el expresidente Álvaro Uribe es mucho más nocivo que el virus, porque su naturaleza no tendría que ser la que ha escogido que sea, que es seguir ordenando la violencia en Colombia. Pero, en fin, lo que yo iba a decir del coronavirus era que, a pesar de que es tan destructivo ese amigo chiquito, hoy me enseñó algo que agradezco, y es que tengo el sentido del gusto y el sentido del olfato totalmente desaparecidos. No puedo saborear ni oler nada. Y, sin embargo, hoy, al prepararme al almuerzo, me descubrí que estaba echándole sal a unas papas y un poco de aceite de oliva, y a otra cosa le eché unos granos de ajonjolí, e hice una ensalada y le puse vinagre. Y al ver que estaba haciendo eso, cuando absolutamente todo me sabe igual y nada me sabe a nada, pensé, ah, esto es el cuidado. Esto es lo contrario del sadismo. Esto que estoy haciendo, por mí, es lo contrario. Está en el otro extremo del sadismo, porque, además, no lo hago ni siquiera por placer. No me iba a dar ningún placer cocinar bien el almuerzo, o cocinarlo mal, o comerme simplemente todo crudo y mal hecho, y que alimentara de la misma manera, porque nada me sabe a nada, repito. Pero estaba pensando en ese bien que yo hacía, que en este caso me hacía a mí misma, en un bien que no procuraba ni siquiera placer, nada inmediato y tampoco nada a largo plazo. Era un bien que se perdía completamente. Pero en verter el poquito de aceite y el poco de sal, ahí estaba el cuidado, y estaba toda una actitud que no siempre he tenido con respecto a mí misma ni a los demás. Esa actitud de cuidado, de preparar bien un almuerzo que yo no, para mí misma, que yo no voy a saborear ni hoy, ni después, ni nunca. Ese don que se pierde, que se pierde para siempre. Pensaba en cómo eso era el cuidado. Y nada, y pensaba que en ese momento de cuidado, que no es para nadie, ni siquiera para uno mismo, sino para el tiempo, esa actitud se podía contraponer al sadismo en el que estamos invirtiendo toda nuestra energía los colombianos. Al derribar árboles, al enarbolar la cabeza de un cerdo torturado en nuestras protestas políticas, al hacer a un niño comer el jugo, tomarse el jugo que se vomita, estamos totalmente interesados, comprometidos con el sadismo a todo nivel. Y pues, preparar un almuerzo que no sabe a nada, con cierto cuidado, puede ser lo contrario de ser sádico. Y entonces me preguntaba de qué otras formas puede uno preparar ese almuerzo, aunque no sepa nada, prepararlo con cuidado. O sea, ¿en qué otras instancias está ese cuidado? Está, por ejemplo, en la labor que está cumpliendo la ONG Temblores y que nos está enseñando a todos los colombianos cómo cuidarnos unos a otros, aunque no prevengamos gran cosa con hacerlo. Y aunque no sea una labor de placer, sino de solo amor, de amor que se pierde. Bueno, hasta ahí mi monólogo. Si está así un poco desarticulado es porque estoy febril por el virus. Claro que esto lo he dicho muchas veces y muchas veces ha estado reiterativo. En fin, el monólogo. Nuestro invitado de hoy es un joven como fui joven yo y como muchos jóvenes que se llama David Rodríguez, David Esteban Rodríguez Yepes. Y quiero que lo miren y lo escuchen. Yo simplemente lo he invitado porque quiero conocerlo y porque es como él, que son todos esos jóvenes a los que el Estado colombiano está odiando y está destruyendo. Y son simplemente personas personas y personas que tienen algo interesante que decir y que hacen cosas y que viven su vida. Así que después de esta pausa viene David. hola, bienvenido David. David está hoy en el programa porque en algún momento en Twitter dijo que quería venir al programa y así que ¿por qué no? Además, me parece muy interesante lo que pones en Twitter, David, y bueno, hemos ido, nos hemos seguido ahí durante un tiempo. David tiene 19 años y es estudiante de arte en la Tadeo y vamos a empezar, David, por hablar de estudiar arte. ¿Cómo decidiste estudiar arte? me contabas que en tu familia no hay una tradición de, digamos, carreras de artes liberales, ¿no? De artistas o literarias y tú escribes y estudias arte. ¿Tú crees que qué le habría pasado a Jerónimo Uribe si hubiera dicho que estudiaba arte? No sé, pues, yo siento que yo estudié arte primero por necesidad porque era algo que sentía que era importante como mi construcción como persona y no solo en mi construcción como persona sino era una necesidad de entender qué era lo que quería hacer y qué era lo que lo que quería entender también y lo que quería aprender y supongo que Jerónimo Uribe no lo hubieran dejado y no lo dejaron incluso si quiso estudiar alguna otra cosa pero mi papá sí me dejó porque es mucho más gentil que Álvaro Uribe él es claramente mucho más amoroso. Hay un ejercicio de la libertad en estudiar arte. Yo me imagino que la persona que estudia arte, bueno, me imagino, yo también estudié literatura, lo que uno quería era justamente como explorar los límites de su libertad. Tú dices en el comienzo de tu portafolio me intereso en los distintos medios del arte como alternativas de la construcción de sentido y afecto. Quiero que me hables un momento de que entiendes por la construcción de sentido y más interesante aún la construcción de afecto. Sí, yo creo que igual lo que a mí me interesa y lo que yo siento que igual es la función de cualquier arte o cualquier artista o no sé si es en general pero para mí sí es la construcción de sentido y es una manera de crear nuevas formas yo creo que de entender el mundo y de entender las cosas y de entenderme y de entender lo que nos rodea y nuestra relación con la vida en general y crear afectos es precisamente como la segunda parte de crear sentidos como aplicar o de alguna manera hacer encarnar o hacer acción pues estas nuevas formas y afectar pues el mundo y afectarme a mí mismo y los demás y dejarme también ser afectado por la vida. Me gustan las palabras que estás usando David porque justamente estás diciendo que quieres poner nuevas formas en el mundo y luego actuar de modo que vitalices los lazos afectivos con esas formas y fíjate que es lo contrario de esa palabra que yo estaba estudiando en el monólogo que es lo formativo ¿no? Mira que estamos entonces como anteponiendo lo formador y lo creativo a lo formativo que es justamente lo que poda y tala y educa según según un sentido pues uno de los un sentido muy poco interesante de la de la educación entonces me gusta que hayas escogido eso de formas en otro momento dices David me gusta rayar y dar abrazos que me encantó y quiero que hablemos pon en relación esas dos cosas que te gustan rayar que es ¿qué es rayar? pues rayar yo siento que es una forma distinta es decir dibujar pero pues también buscar en el dibujo no una figuración o no una pues no de nuevo como replicar el mundo replicar lo que podría ser una fotografía una fotografía sino dejar un rastro o quizás no sé configurar nuevas formas con con la acción de rayar que sí y dar abrazos pues es precisamente yo creo que esta no sé esta acción también del afecto ¿no? como del afecto a los demás y dar abrazos no es solo como el el abrazo yo creo pues literal sino también abrazar las cosas abrazar la complejidad abrazar las contradicciones abrazar el devenir y abrazar pues sí como mi existencia y a la gente que me rodea ¿no? como igual un abrazo es darle la vuelta algo con con mi cuerpo entonces sí como darle la vuelta a las cosas también quizás rodearla está chévere está chévere eso porque claro si tú le des rayar y dar abrazos que así así era como decía ¿no? me gusta rayar y dar abrazos sí entonces uno pensaría empezaría a pensar como listo entonces rayar es hacer una marca pero dar un abrazo también es hacer algo y hacer algo que no deja una marca pero como tú lo estás diciendo es más interesante que es dar abrazos no es dar abrazos dar abrazos es permitir que te den un abrazo ¿no? dar abrazos es una disposición no es una acción sino una disposición ¿no? entonces me gusta yo creo que una disposición frente a las cosas y al mundo sí y es también hacerte convertirte en un lugar para las cosas ¿no? dar abrazos es abrir los brazos sobre todo es dar lugar convertirte en un espacio en el que pueden entrar en el que pueden entrar las cosas y una obsesión tuya obsesión uso esas palabras como trilladas de de entrevistar a un artista pero uno de tus intereses David es la casa son las casas y tú escribiste un libro sobre qué es un hogar ¿sí? ese es tu tu libro que trata de significar de resignificar y de estudiar y de contemplar qué es la casa y tiene distintas partes la lámpara el armario las paredes la cama el comedor y la ventana son fragmentos distintos a través de esas partes y de un fragmento literario que dedicas a cada una de esas partes y una obra pictórica también un dibujo que dedicas a cada una de esas partes estás creando una casa y estudiando qué cosa es una casa y qué cosa es un hogar pero me interesa que hayas escogido esas las paredes el comedor y la ventana son más o menos más o menos y la lámpara pues también porque es el fuego son más o menos previsibles y la lámpara también porque es el fuego pero el armario me interesó mucho porque además o sea todas me interesaron pero el armario me pareció curioso porque además escoges una un texto escribes un texto extraño sobre el armario que ahora en un momento vamos a leer sí pero entonces primero que todo la casa te interesa mucho la casa y tú has vivido en una casa con tus padres y en una casa en la que yo asumo que siempre tienes lugar ¿no? y en la que siempre en la que puedes estar y estar con cierta libertad háblame de tu casa de qué es tu casa para ti pues mi casa yo creo que es como no sé pues es primero un útero donde he crecido y me he nutrido y donde he sentido calor y afecto y sí y ha crecido y es también como no sé pienso en Bachelard y este libro de la poética del espacio y es como mi primer contacto con el mundo y entonces mi casa y mi relación con la casa y con los objetos de la casa es también una forma en la que yo he entendido el mundo y en la que pues me marcará siempre y no solo los objetos de la casa y la distribución de la casa sino también la gente que compone la casa y las acciones y los ritos y y la cotidianidad tú contabas en tu pequeña reseña biográfica que nos mandaste que has tenido y me llamó la atención la manera como lo decías que has tenido una vida tranquila o una vida relativamente tranquila y me gustó mucho eso me gustó que alguien pudiera decir eso de su vida y dar eso de su vida ¿sí? ser un ejemplo de alguien que ha tenido una vida tranquila ¿a qué te referías? ¿con que has tenido una vida tranquila? Sí pues yo primero yo siento que he sido privilegiado porque pues como decía como crecí en un lugar amoroso y también por ejemplo hablando pues también de la situación no sé como he crecido en un lugar pues privilegiado donde no me ha faltado ni el alimento ni el pecho ni he tenido que desplazarme ni ni he sido violentado ¿no? como también reconocer como en esa tranquilidad una como una oportunidad eh sí para ser distinto porque no es muy no es muy común y no es muy normal sobre todo en este país tener una vida tranquila y haber podido vivir una infancia en paz entonces pues reconocer eso eh no sé me sí pues eh me hace eh como no no sé de alguna manera no no convertirme o no o no pensar eh pues que pues que no sé como en el en el pienso en los traumas o pienso en en la gente que tiene como esta como esta gran travesía o este gran viaje por ejemplo o o o algún evento muy doloroso y y pienso que yo he sido pues librado de eso de alguna forma ok pero y eso sí sí perdón perdón termina termina sí y eso me permite pues ser quien soy también como esa tranquilidad de mi infancia pues es quien soy también hay muchas personas que aunque hayan crecido con una abundancia material o con una comodidad material no tuvieron una infancia tranquila ni una vida tranquila no que eso es como una vemos ese simplismo en general como ah usted no ha tenido que preocuparse nada en la vida ustedes no saben cómo crecí no saben cuál fue mi vida y cada persona tiene un sufrimiento no en todo caso y unos sufrimientos que pueden ser grandes aunque eh no sean ni no estén en un éxodo caminando por suramérica ni estén desplazados por la violencia y la y por lo general las personas simplifican y no quieren tener imaginación moral al imaginarse la la gran variedad del sufrimiento que pueden tener que puede tener un niño que puede tener una persona y que no y que no es necesariamente un sufrimiento vinculado a la violencia política pero digo todo esto porque tú dijiste que dijiste dos cosas que me interesan una que estuviste en un hogar amoroso y yo quiero saber cómo es cómo es un hogar amoroso o sea cuéntame qué hacen descríbeme una escena de un hogar amoroso yo pienso yo pienso que una escena de un hogar amoroso es incluso como no sé pienso incluso como en los momentos más difíciles o incluso como en en momentos donde también se me formó de la forma en la que hablabas al principio pero existía no sé como que existía una mirada y nos devolvíamos la mirada y existía también como un perdón sí quizás eso qué bonito o sea miraban a los niños y los niños miraban podían mirar a los grandes y y me imagino que se sabía había un respeto por poderse imaginar quién era quién ¿no? y eso me me lleva a lo otro que me interesó de lo que dijiste que es eso me hizo ser quien soy y eso me parece muy conmovedor porque la gente que crece en una casa o los ciudadanos que viven en un país en el que la gente se mira en el que hay respeto y la gente se puede imaginar quién es el otro puede la gente convertirse en quién es en cambio la gente que crece en la violencia pues es más difícil y que sería lo contrario de crecer de ser quien soy ser quien no soy y fíjate David que una persona que crece en la violencia o que vive en la violencia o sea no tenemos que tener necesariamente siempre la referencia de la casa y de crecer vivimos en la violencia en una ciudad violenta no podemos ser quienes somos sino que tenemos que ser otros mira tenemos que estar distorsionados ¿cierto? sí sí es también por ejemplo lo que lo que decías ¿no? como no poder seguir esta naturaleza pues animal o esa naturaleza que compone a todo ser vivo ¿no? como no poder sí seguir ese curso natural de la vida pues sí quizás por eso se busca ser otro se busca refugiarse en otra cosa y entonces talar un árbol por ejemplo no está en la naturaleza de nadie talar una de un ser humano talar un árbol yo creo que no lo está ¿no? y viviendo en una en una situación violenta en la que pues te sientes frustrado y sientes que abusan de ti luego desembocas en ser quien no eres ser alguien que quiere activamente talar un árbol o que quiere hacer que un niño se tome un vómito o que entonces hay hay una una que un vivir en la paz que te hace ser quien eres y un vivir en la guerra que te hace ser quien no eras como como un virus ¿no? que te hace ser como un virus pues vivir replicándote a ti mismo a través de distorsionarte y de deformar la información de la célula mira eso bueno pero no vamos a a ir demasiado por allá porque quiero seguir hablando de tu libro de tu libro sobre la casa y quiero leer dos leer dos pasajes bueno el pasaje sobre la lámpara en medio de una oscuridad profunda una puerta se abre sola ante mi presencia abro la boca y los ojos ante el descubrimiento de una nueva casa una casa bañada en una luz amarilla brillante cuya fuente estaba sobre una mesita esquinera redonda donde reposaba una lámpara con más años de los que tengo lo encendía todo la luz estallaba los bordes de los muebles haciendo del lugar un tizón encendido en ese justo instante sin saberlo sin pedirlo casi como una revelación mística se me concedió el entendimiento de lo que es un hogar mira es un pasaje muy hermoso tuyo sobre tu descubrimiento de una de la lámpara que borraba bordes y encendía las cosas al mismo tiempo que las borraba ¿no? de alguna forma y eso háblame de esa lámpara no sé de ese pasaje ahora lo que decías de difuminarlo todo como pienso que eso también existe y esa también es una forma del deseo una forma del amor ser como trascender el cuerpo quizás o ser otro no ser otro sino ser en el otro y estar como unir el cuerpo a algo más grande y unirse el cuerpo con el otro entonces sí quizás eso también es un hogar amoroso poder ser uno entre todos que tiene que ver con lo que antes decías del abrazo mira como conectas conectas todo ¿no? también esa lámpara David tenía una caperuza de cuero y tú en tu libro imaginas al animal en lo que sigue que no voy a leer de la lámpara pues imaginas al animal muerto del que está hecho la misma lámpara y además luego pones un dibujo que es una vaca y luego vamos a hablar de las vacas que te importan tanto una vaca con una luminosidad en su cuello o sea es del cuello de la vaca del pulso de la vaca de donde sale esa misma luz que luego convertido en lámpara el cuero de la vaca alumbra tu casa y te enseña a ti lo que lo que es un hogar pero además dices que dentro del bombillo sonaban unos pasitos como si fuera un caballo diminuto un caballo miniatura que estuviera ahí galopando los animales David están en el centro de tu concepción de la casa según lo que me dices ahí en esa lámpara y tú te defines como animalista y eres animalista y como animal y tienes muy presente a los animales cuéntame esa relación con los animales porque alumbran tu vida los animales como alumbran tu vida no sé de alguna manera ahorita que pensabas en o que decías que en mi concepción del hogar o de la casa están los animales también pesaban el pesebre y en como desde pequeño yo crecí en una bueno crezco y estoy en una familia que es católica y de alguna manera ese era el ideal ¿no? el pesebre y el pesebre acoge también a los animales y entonces me gustaba eso que no lo había pensado pero quizás pues mi relación con los animales tampoco es algo que haya estado desde pequeño o quizás sí pero no no una relación directa porque nunca he tenido mascota y no era muy cercano a los animales y tampoco es que en mi casa seamos muy o sea yo sí pero el resto no es muy cercano a los animales no humanos pero entonces yo creo que es una decisión también ya de adulto y no tanto de niño y de la infancia pues reconocerme como animal humano y reconocer que igual sí pues convivo con otros animales no solo en mi casa sino pues en en la gran casa que es la pues no sé la biosfera de alguna forma sí bueno wow bueno entonces ahí hay un montón de cosas porque la decisión de verse como animal y entonces la posibilidad de crear afectos vuelvo a tus palabras de formar afectos y construir afectos de la que hablabas al comienzo es una decisión de adulto entonces es el hombre que ya no es niño y que necesariamente sale de la casa así todavía vivas con tus papás no importa el niño que sale de la casa es el que puede hablar sobre la casa y hacer el libro sobre la casa sí es porque ya realmente quienes no están en la casa y quienes no viven en casas son los animales también entonces fíjate que partimos de tu interés por la casa y tu afirmación de haber crecido y ser producto de una casa también pasamos a tu afirmación de ya no estoy en una casa y salgo de una casa y mi ser adulto es ser animal eso me encanta te habías dado cuenta o solo en esta terapia del COVID te estás dando cuenta quizás sí también es negar la casa también afirmar la animalidad y eso es muy bello y al mismo tiempo mencionaste el pesebre el pesebre que es la casa del que no tenía casa o sea el niño el niño Jesús nace en el pesebre porque no tenía donde estaba afuera no solo de su casa sino de su ciudad y de todo no tenía donde estaba de paso y el pesebre es donde comen los animales no es la casa de los animales porque los animales no tienen casa entonces en esta no casa de los animales nace el bebé para decirnos que hay que nacer no siendo bebé de alguna forma sino siendo animal que es ser adulto que es es increíble porque uno porque uno como que asociaría los animales a niños y no y es lo contrario lo animal como lo lo que está afuera y lo que no depende y nos enseñan es como crecer no como ser bebés eso está muy bueno David bien voy a leer tu poema del armario porque es increíble y rarísimo y quiero que me que me que lo estudiemos juntos ¿te parece? ok el poema del armario que también está en tu libro lo oscuro lo no descubierto el eterno desencuentro lo doble escondido con el zapato rojo lo que no es malo lo que es noble esa esa estrofa es buenísima David voy a seguir ¿por qué nunca nadie quiso decirlo? habrá sido el miedo a las garras el terror al afilado colmillo a que salgan los sucios con las ratas hay pobre adefesio prisionero que trata de acatar lo correcto ya es hora de amar bajo el sol deja de esconder las guirnaldas abre la puerta vuelan las polillas no más ahogarse en naftalina de qué es este poema de salir de abrir la puerta del armario bueno yo no voy a decir dime tú de qué yo ya me pregunto párame interrúmpeme que yo soy interrumpidora de alguna manera es como de abrirlo escondido porque igual en todas las casas está siempre este rincón donde hay polvo y donde se arroman las guirnaldas y donde viven las polillas que se comen la ropa y entonces es también un poco yo creo que igual también este salir al mundo y este salir y convertirse en animal pues del que estábamos hablando como no seguir tampoco dentro de la casa o no sentirse tampoco ya atrapado en la casa sino sí salir de alguna manera sí lo oscuro lo no descubierto el eterno desencuentro lo doble escondido con el zapato rojo eso es buenísimo esa imagen de un zapato rojo en la parte de abajo de un armario un zapato rojo porque dices el zapato no los zapatos lo que no es malo lo que es noble y esta belleza de contraponer a la maldad no la bondad que es una cosa bien bien tonta que hemos oído estos días los buenos somos más no sé qué sino lo noble ¿qué es lo noble David? pues lo noble yo siento que que es lo abrazable lo lo la ternura y la lo penetrable por el mundo y lo noble es también sí lo lo blando lo sí de alguna manera lo suave sí pero fíjate que uno también piensa en un gran rey como noble como como lo grande que puede que puede compadecerse ¿no? de pronto no es una docilidad no es sí es como una grandeza en la pequeñez y es como también eso una imposibilidad ¿no? como una contradicción lo noble es como lo más alto pero lo más alto es lo más alto porque puede bajar ¿no? y otra vez tenemos como esa imagen de los brazos abiertos de lo noble lo altísimo y lo único para mí ese activo de la nobleza también remite a que quien quien tiene ese atributo es único no que no sea como los demás pero que por un momento se muestra en su individualidad e irrepetibilidad pues como como todos como tú en este aquí en este momento o en todos los momentos de tu vida es la nobleza de alguien como su pues su carácter de rey también como está todos estamos siendo un rey y un rey recién nacido volvemos al pesebre etcétera pero antes de que acabemos yo te había pedido porque me dicen que quedan como ocho minutos o siete no sé yo te había pedido que trajeras un pasaje de algún libro que te gusta y que me contaras por qué te gusta ¿quieres leerlo? Sí bueno lo voy a leer los dos movimientos principales son el movimiento rotativo y el movimiento sexual cuya combinación se expresa mediante una locomotora compuesta de ruedas y pistones estos dos movimientos se transforman uno en otro recíprocamente de este modo constatamos que la tierra al girar hace copular a los animales y a los hombres y como lo que resulta es también la causa de lo que provoca que los animales y los hombres hacen girar a la tierra copulando la combinación o transformación mecánica de estos movimientos es lo que los alquimistas buscan bajo el nombre de piedra filosofal como consecuencia de esta combinación de valor mágico la situación actual del hombre está determinada en medio de los elementos aquellos en los que se acumula la fuerza de erupción se sitúan necesariamente abajo los obreros comunistas parecen a los burgueses tan feos y tan sucios como las partes sexuales y velludas o partes bajas tarde o temprano tendrá lugar una erupción escandalosa en el curso del cual las cabezas asexuadas y nobles de los burgueses serán cortadas cuéntame háblame de ese pasaje dinos qué es y dinos qué te dice a ti porque te parece importante si es del ano solar de batay y no sé yo estudiando este texto un poco porque el sol también es una afición o bueno o como una fijación que tengo y es y también me remite al hogar y al nuevo al calor y pues este pasaje me gusta porque habla del sol pero del sol como como una fuerza de deseo como una fuerza primigenia de deseo y que eso es lo que mueve al mundo pues el deseo y el amor y de alguna manera habla también aquí pues yo siento que de de lo noble entonces de como el amor que que es no sé no sé de alguna manera dócil y blando o bueno no dócil pero blando mueve el mundo y tiene fuerza para mover el mundo y sí yo creo que es eso y pues también pensaba en esta última parte que habla como de una erupción escandalosa que corta cabezas ¿no? y de una erupción de la gente que está abajo y pensaba también en estos días de paro y como la manifestación es también una manifestación del deseo de de querer dejar de ser uno y convertirse en muchos o en un cuerpo mucho más grande pues en las calles y que sí que esta manifestación es una manifestación de amor y eso sí está estupendo el pasaje que escogiste y lo que estás diciendo David y yo pienso también en esa en esa voluntad de manifestarse y de moverse que tiene que ver con una confianza en que las cosas se cambian moviéndose ¿sí? o sea que se relaciona con ese pasaje en que el movimiento de la gente copulando y la erupción que eso genera ya genera que algo cambie ¿no? y pensaba sí bueno pensaba en eso en lo que dijiste en la necesidad de ser de estar juntos y de producir un calor que tienda a otro calor y que sea pues unos los pistones o los que hagan avanzar el tiempo y ya más allá de un de un cambio específico ¿no? o sea no es solamente que se retire la reforma tributaria casi claro que es eso pero es la necesidad de que el movimiento y el calor genere una combustión que haga que la cosa se mueva creo que creo que sí es algo así lo que y este cambio sí y este cambio está también entonces dado por lo noble o por la ternura que es pues que son los jóvenes y que o que guardan algo de ternura como en la carne ¿no? como en la juventud que es la ternura y sí como que entonces ahí está que lo blando pues hablan de lo duro y sí sí y que lo y que lo que guarda toda su promesa se pueda transmitir esa promesa a lo que ya a lo que ya la incumplió ¿no? es como hay algo de la esperanza o de la promesa del joven que todavía como tú que todavía podría hacer tantas cosas y uno no puede adivinar quién va a ser que puede impregnar a todo lo que ya no fue no bueno y por eso incluso hay una ternura como en esa posibilidad o en esa posibilidad de imaginarse un mundo u otro y sí pues esa ternura y esa y esa parte blanda y esa parte pues penetrable por el mundo pues es lo que lo que mueve y lo que es pues valioso en la juventud también es verdad esa parte influenciable influenciadora como esa realidad de la influencia de las cosas que fluyen unas en otras oye nos están echando y no me dijan nos tenemos que ir bueno chao David gracias por estar acá chao adiós buenas noches a todas Gracias por ver el video.